Aquí estás ¡Hola! ¡Papi, de nuevo, de nuevo! ¿Qué te ves si estás grabando? ¡Guramos! ¡Espérate conmigo! ¡No, no, no! ¡No, no! Bueno, que estoy grabando. Aquí estoy. Dándome una vueltita con la cumpleaños. La niña Charlotte. Espero que... que les guste. Este es mi regalo por... por su cumple mes. Y... un lindo día. En compañía de su padre, que soy yo. ¿Dónde estamos? Sí. ¿Dónde estamos? Estamos... concursando en una carrera de... de bicicletas. Vamos a entrar... al punen. ¡Papá! Espérate conmigo. ¡Papá! ¡Aquí! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!